¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a otro video más de GTA V Online El día de hoy estamos en un... Una cosa rara Jejeje Porque no sé en realidad muy bien Qué cosa es esto Solo sé que se llama Hidras contra Sky Bass A ver si... ¡Ah mira! Hay Insurgents aquí Sí A ver ¿Y dónde están ellos? Ah vale, están del otro lado Madre mía, pues el lado equivocado Lo único que no sé Es si... ¿Por qué están nada más así? Vale, ahora sí que tiene ya esto Lo único es que no sé si Si los cohetes Del Lidra Atraviesan por aquí O sea, atraviesan esto Cuidado, 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 cuidado Madre mía Se ha dejado caer alguno, ¿eh? Está haciendo trampitas Vale, le doy, ¿eh? Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy Oh, madre mía El señor Ángel se cargó El señor Papu No, chaval El señor Ángel hizo trampa Qué mierda está ahí bajándose del puta De la mierda esta Vale, eso no vale Pero... Pues de todas formas Ronda perdida Ahora nos toca a nosotros En el jet Y a ver si lo podemos hacer Un poco mejor Bueno, un poco Quien dice Completamente mejor Porque tenemos que matar a todos La única Desventaja Es que no me gusta tanto El Hidra Me hubiera gustado más El otro jet El láser Pero También es verdad Que este sí que Puede planear O sea, puede quedarse En un solo lugar A diferencia del Del otro Menos mal que está Esta cosa negra Que creo que es lo que nos libra De los francotiradores Creo No lo sé seguro De todas formas Yo voy a girar un poco Por aquí Paso de jugar ¿Verdad? Vale, vale, vale Ahora sí Toma Madre mía Me he cargado A dos del tirón Vale Ya nada más queda vivo El señor Jerry Boy Pero va a morir También En tres Dos Uno Madre mía No lo veo Vale, lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo El chaval va a morir Toma Le dije que iba a morir Madre mía Perfecto Lo he hecho Genial 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 Ah sí Me cargé a los tres Espero que el señor Ángel Que nos está Escuchando Precisamente Aquí No haga trampitas Y no se baje del jet Pero bueno El señor Whis ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Whis ¿Cómo eras tú ahora? Espera Espera Word Ah vale Vale, vale Espero que el señor Este También no No siga Esos malos ejemplos Y no se vaya a bajar Del jet Porque el chiste de esto Precisamente es Es que sean los jets Contra Las armas Porque Si se bajan Y disparan Normal con las armas Pues 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 Creo que se pierde un poco El chiste de esto Pero vale Vamos a agarrar aquí Todo lo que podamos Creo que ya tengo Bastante de todo Vale Vale Vamos Vamos para allá Vamos para allá Vamos Madre mía Uy chaval Jeje Cuidado Cuidado Uy El señor Jey Hoy se suicidó Bueno Cuidado Cuidado ¿Dónde está? Uy chaval Alguien está disparando Con el cañón del jet Lo siento hasta acá Está en la mierda Vamos a explotárselo Madre mía Madre mía Oh Le metió un tiraco Pero no se murió Madre mía Jaja Si Dice que lo casé Sabes Aunque Aunque no lo he matado Pero como le metí un tiraco Vale 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 Vamos a darle Oh Se ha dejado caer Qué desgraciado Madre mía A ver Vamos a ¿Dónde está? Va cayendo por ahí Madre mía Le he desviado un poco El paracaídas Pero no ha sido suficiente No No puede ser Me he caído de la puta mierda Esta Cárguenselo ahí Por favor Que alguien se suba al avión Que se suba más bien Antes de que se suba al avión Madre mía No Parece que Logró escapar el señor ángel Bueno Espero que El señor Tomás Y el señor Papu Usan unos cracks Y se lo puedan cargar Ahí 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 lo tienen Con el francotirador Madre mía Este Este se va a suicidar El señor Papu Hola Pues tiene un internet Un poco en la vida El señor Papu Vale Eh Vale 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 Va por allá Va por allá No 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 Señor Tomás Bien Apuntando por allá Vale Que viene de nuevo Cuidado 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 Que viene de nuevo Uh Se dejó caer Creo Se dejó caer Se dejó caer Con el francotirador Disparenle No no Ya no está en el jet Si se tiró Creo No lo estoy seguro Señor Papu Está dándole Con la Virigom Ni de coña Eh No creo que llegue hasta allá Ah Ni siquiera le está dando Nada más Ahora Ahora Está disparando Ahora Está disparando No 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 está allá abajo Está saliendo por allá Bien 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 Disparele Disparele Hola Le han dado Le han dado Le han dado Otra vez Va en paracaídas Con el francotirador Madre mía Que angustiante Es no ver Lo que está pasando Bueno o sea Veo lo que está pasando Pero no veo Donde está El señor ángel Y no sé Si le están dando O si están fallando Bueno Obviamente Están fallando Porque si no Ya hubiera muerto Pero a lo que me refiero Es Madre mía Se pone a saludar El señor Tomás Bueno Un saludito para usted Pero si pudiera Cazarlo Sería mucho mejor Otra vez Otra vez Denle Denle Con todo Bien le han dado Otra vez Ahora sí Perfecto Lo que nos toca A nosotros Ahora En los aviones Sí Ahora el señor ángel Y el señor World ¿Qué? Madre mía Tienes otro nombre No chaval ¿Cómo te llamas? Porque Ah vale El señor David Ah creo que sí Ya me habías dicho Creo que ya habíamos jugado En otra ocasión Ya me habías dicho Que se llamaba David Ahora lo recuerdo Sí, sí El señor David Que es el señor World ¿Cómo te llamas? El señor World Stoney ¿O cómo? ¿Verdad? World Stone Vale Vale ¿Qué es el señor? ¿Vale? Para que Quien Para que Quien pregunte Quien mierda es David Bueno pues Ese señor World Stoney Pues ese es su nombre Y el otro es su ID Vale Vamos a volver a agarrar Uno de estos aviones Bueno Tiene que ser a fuerzas Uno de estos aviones Porque no hay más De cual agarrar Ya vimos que No se ve una mierda Ah bueno Yo no he visto una mierda Pero en realidad No sé si ellos Alcancen a ver hasta acá Bueno No A ver Vamos a hacerlo Épicamente Vale Cuidado con Estrellarla Vale Cuidado Cuidado ¿Dónde están? Hola Se cargaron a uno Bueno Madre mía No los veo Hola Hola Este casi me da Hijo de puta Vamos a ver Si lo agarramos Por sorpresa Uy No puede ser Han matado a dos De mis compañeros Ya nada más Quedó yo vivo ¿Dónde están? Vale Me has hecho pupita Ya estoy a punto De morir Madre mía Están en lo más profundo De la De la mierda Esta ¿Sabes? Hola Toma Me lo he cargado Sin ver Vamos a apuntarle Por allá Creo que está Por allá Vale No No Madre mía Había ido a cambiar De avión Bueno Pero Al menos Hemos tenido La satisfacción De haber matado A uno O a dos O a dos No a uno A dos Ah si A dos Al señor aquel Al señor Yere Y voy Que Estuvo Un Una muerte Inesperada Vale Que nos Que nos Toca De nuevo Ah En la Base Esta Vale Vale Mierda Esto se queda Pillado Un poco Vale No Ya A pasar Pasa Pasa Bueno Vamos a recoger Otra vez Todas las almas Que podamos Vale 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 Es una pistola Normal Madre mía Vale Creo que ya Tenemos lleno ¿No? Si A ver Vale Si Aquí Creo que La mejor Armas Es el Cañón Teledirigido Chaval Madre mía Casi Le he dado Le he dado No Hijo de puta Asaltado El señor Ángel Ah Pero se suicidó Bien 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 Madre mía Cuidado 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 Un chaval Pero como se está librando Madre mía No Estaba arriba Yo Disparándote Te han librado De tres Que te han dado Bueno No te han dado De tres Que estuvieron Super cerca No El señor Jerry Boy Hizo trampa Madre mía Y se bajó Otra vez Vale Pues continuemos Mira Se está uniendo El señor Kevin A ver Si no peta La partida Porque se está uniendo Alguien Porque siempre pasa Que nos toca En el avión Otra vez Vale Como se ha salvado Chaval Te han pasado Super cerca Que si Pero super cerca Porque madre mía Yo no se Ya que pasaban Casi peinando Ahí el El jet Y es que No quería Apuntarte O sea No quería Fijarte Para que no Supieras Que te Que te iban A llegar Los misiles ¿Sabes? Y es que Quiero que le lleguen Directo Y no que sepa Que le van a llegar Porque igual Y los esquiva Y aún así Te has movido Justo en el momento Exacto Y los Lo has esquivado Vale Cambiemos Para que salga Así enfrente Vale Madre mía Pues Uy chaval Que ahora ellos son cuatro Madre mía Cuidado Oye El señor Aljet Si se cayó Madre mía Casi me estiró Con el señor Papu Pero que coño Está haciendo Ahí el señor Papu Si Moverse Se le ha caído El internet Oh chaval Nada 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 Desgraciado Uy chaval Me cargue otra vez Al señor Jerry Uy ¿Qué? ¿Cómo mierda Me dio? Pues Mayday 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 Vamos a cambiar De avión No podemos Continuar así Wow Vale Vamos a caer En ese Que está ahí Solitario Perfecto Vale No sé quién Nos habrá pegado En mi silaco Pero Hijo de puta No puede ser Ya nada más Estoy yo Chaval Ay Madre mía Toma Eso por quererme Disparar Hijo de puta Casi me da En realidad He bajado El jet En el último Momento Pero estuvo A punto De darme No, 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 no Uy Es que me estrello Vale Madre mía Es que es difícil Controlar el jet Así En realidad Vale Está disparando ¿Quién es? El señor Kevin Hola Se ve que está por arriba Se ve que está por arriba Vamos a ver si lo vemos Por arriba ¿Dónde está? Madre mía Pues se veía por arriba Pero parece que no Ahí va comiendo Ahí va comiendo Ahí va comiendo No Lo vi Lo vi Lo vi Que iba comiendo Hola Casi me da eso Le he dado Le he dado Le he dado Perfecto Madre mía Ronda ganada Perfecto Eh ¿Qué toca ahora? Ah, pues si estamos en los jets Ahora disparar No Bueno, sí Disparar ¿Cómo lo ves, señor David? Está guapa esta partida Está interesante Está jodida Cualquiera puede ganar En realidad Ah, sí Madre mía Pues me acaba de dar Un motivo más De inspiración Sí, sí La puse a cuatro Bien, bien Eso Eso me gusta Madre mía Ya no puedo recoger Más cohete ¿Dónde están los cohetes normales? Aquí Vale Ahora sí Vale, cuidado Cuidado Uy, uy, uy Uy, chaval De la que se ha librado ese Eh, el señor Viene y voy Se acaba de tirar Va Va ahí ¿Dónde está? No Ya está Ah, no, no, no Vaya Madre mía Vale, acelera, eh No Ah, ¿qué? No puede ser Corre, corre, corre Corre, corre ¿Dónde está? Se tiró Se tiró Se tiró Se tiró Se tiró Madre mía Madre mía Es que se pierde el punto No lo veo Madre mía Viene uno Viene uno Dale Uy Ah, sí le hemos dado Creo que sí le hemos dado No puede ser No puede ser Tengo uno al lado Y no me doy cuenta Toma, toma, toma Toma No, no, no Me va a dar Hola Le he dado Madre mía Menos mal que le he dado Porque estaba a punto De matarme Uy, le da No me jodas Nada más porque se ha tirado Chaval Pero si no le daba, eh Madre mía Qué puta suerte ha tenido Y el señor Yeriboy se acaba de tirar otra vez Eso Eso es injusto En realidad Porque está haciendo trampitas otra vez Pero esta vez Vamos a cargárnoslo Vamos a dejar que ande por aquí Uy, se suicidó Madre mía Ya no va a quedar vivo El señor David Que va a morir en cero coma A menos de que sea todo un crack Y sobreviva Y nos mate a todos Bueno, a todos Nada más estoy vivo En realidad Yo soy el señor Papu, eh Tampoco es que seamos todos A ver ¿Dónde estás? Anda, no seas tímido Y dime dónde estás ¿Estás agarrando ya los aviones? Ya, ¿no? Con la cara En la cara Uy, chaval Madre mía Qué crack Le he dado Pero no ha explotado ¿Qué? No puede ser Te he dado Te he dado sin apuntar Ni nada ¿Sabes? Así Al A ojo de buen cuero Como dicen aquí en México Te he dado Y ahora sí Lo han muerto Bien Señor Papu Aunque Esa baja Era mía Qué triste Le había dado Un perfecto Pues vale Pues vale, chavales Nos vemos en el siguiente video Recuerden darle like Suscribirse Tocan la campanita Para no perderse ningún video Unirse a la crew Que está allá abajo En la descripción Y nos vemos en el siguiente video Chao